¿Vea esta semana en nuestro programa La Voz del Contador Privado? Tal vez, don Álvaro, arranquemos por definir claramente qué es el salario en especie. En términos generales, el salario en especie podríamos decir es cualquier tipo de compensación que recibe el trabajador que no consiste en dinero y que está directa e íntimamente asociada con los servicios que brinda. Don Álvaro, ¿quién define qué es el salario en especie?